¡Hola amiguitos! Bienvenidos a las funciones de Teatro de Títeres del Centro Cultural Tuki. Tus amigos los títeres están emocionados de recibirte. Todos los jueves a las 4 de la tarde nos encontraremos. ¿Estás listo para esta maravillosa aventura? Déjanos darte algunas recomendaciones para que a nuestro encuentro no le falte nada. 1. Ingresa a nuestra página de Facebook, arroba Centro Cultural Tuki. 2. Registra tu asistencia al ingresar. Pon tu nombre, la institución educativa a la que perteneces y el aula en el que estás en los comentarios. 3. Conéctate 5 minutos antes de que inicie la función de Teatro de Títeres. Recuerda, sé puntual. 4. Si estás en la plataforma Zoom, no olvides de encender tu cámara. Tus amigos los títeres quieren conocerte. 5. Mantén tu micrófono apagado para que puedas oír las fascinantes aventuras e historias de los títeres. 6. No olvides de darle like a nuestra página de Facebook. Es muy importante para nosotros que nuestras histroidias lleguen a las demás familias. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Arte de Migrantes para Migrantes. Proyecto ganador de Estímulos Económicos para la Cultura 2020.